expo pasión por coleccionar de juegos vtc coleccionables juego amigos estamos súper contentos porque estamos con otro amigo del canal mi queridísimo daniel cómo estás mi hermano excelente un saludo a todos los entrenadores ya los juego amigos oye acabas de decir algo a todos los entrenadores entrenadores pokemon híjole creo que es la primera vez que veo tantas tantas figuritas de pokemon con explicación y todo pero platícanos tú qué es lo que trajiste para compartir de tu colección a expo pasión por coleccionar traigo mi colección se enfoca pokemon pero el mundo escala 120 yo soy arquitecto entonces me gusta las escalas entonces este en la pandemia esta colección yo creo que la vamos a conocer en el mundo pokemon como la colección de la pandemia que es del 2019 y empezó con las figuras del videojuego entonces éste déjenme mostrarles un diorama para que vean como éste esto está inspirado yo soy de los yo soy 79 entonces recuerdo que había antes unas en las zapaterías canadá pues mantienes tu monedita y yo traje una colección en la cual tú puedes este darte la percepción de cómo estarías tú dentro del mundo pokemon es un giro de tuerca lo que todos conocen como pokemon casi todos son las figuritas tommy las 151 y las tenemos este si son memorables y todo de hecho traigo una de las mil ahí sólo hay mil piezas de tommy de esta colección de cuasa shiny es de las más raras tanto a nivel historia como a nivel mundial hay tres en nuestro país o que quise traer que vieran que también pokemon traemos cosas pesadas somos las accionistas que nos gusta este entonces empezamos contando un poco de la historia desde los videojuegos como empiezas en tu centro pokemon algo de del anime que estoy tratando de coleccionar porque también creo que tenemos que como coleccionistas darnos darnos más armas extrae este el autógrafo de la persona que hace el doblaje de misty para latinoamérica mi propósito como coleccionista este año es juntar todos los que hacen las voces lamentablemente este nuestra querida janita pérez pues ya se nos adelantó pero aquí también está tiene que estar representada de alguna manera en nuestro coleccionismo después traje esto que vamos a ver no hay en méxico no es tan común son figuras chinas tardaron en llegar aquí a méxico un año y medio me gusta la adrenalina son resinas este tienen una calidad y un esculpido y la pintura que no hemos visto en méxico yo he tratado de que las simulen o que las supliquen en méxico no se puede la pintura es esta es imantada entonces son figuras que en esta parte por dentro tienen un pedazo de metal cuando la sensación de soltarlas cuando se pegan al cuerpo del pokemon es una sensación como cuando habría sal un regalo de navidad por satisfactorio super satisfactorio este aquí por ejemplo tenemos una escala diferente porque es el último pokemon de la pokedex quise traerlo porque es el más grande pero esta escala 140 realmente sería el doble de tamaño y lo que niños grandes jóvenes cuando pasan ven a los pokemon es tanto charizard volvasor y venasor todos los reconocen niños y tenemos alguna historia que nos hace este que nos llega en la nostalgia para poder seguir coleccionando así es a mí también me gusta de la colección de scale war que tienen algo que no tenían las otras porque el picacho era gordito de chonchito estos son más estéticos entonces en esta colección yo encontré cómo es cómo nos cómo sería la percepción de nosotros en el mundo pokemon entonces tanto niños como grandes estamos dándole un giro de tuerca y vemos cómo es diferente y este es muy orgullo es un orgullo para mí este lo hizo un artista hace un hacer toys en tijuana este lo hizo es escala 1 a 20 no sé que no sé de qué está hecho honestamente este lo empleó lo mandó por avión viajó a santa maría la ribera donde tiene su casa viajó en la mañana conmigo está impecable no sé realmente de qué esté hecho pero él lo realizó escala la verdad el coleccionismo en méxico este tenemos ahora más herramientas este tanto digitales este medios son 25 años de pokemon va a salir otra generación realmente este nos gusta que toda la comunidad nos estemos uniendo y ha ido evolucionando y esto es parte de lo que es el concepto de pokemon todo esta escala entonces si lo vemos de una manera general vemos como el protagonista que éramos de 10 años ha crecido y llega a ser el campeón de de pokemon este es el campeón actual este la colección oficial de pokemon scale world es de bandai este al ellos sacan nada más a los protagonistas o al personaje final todo lo demás es una opción y creo que todos los coleccionistas podemos empezar esta colección es 2019 entonces yo sí la lo vivo así como la colección pandemia post pandemia y este entonces los invito a todos y a todos los coleccionistas de pokemon que se atrevan a exhibir sus colecciones que la comunidad este podemos compartirlo y realizar grupos como hay de transformers de jedis perdón de star wars de thunder cats para que siga creciendo y atrapen su pokemon la verdad es que es bien padre porque pokemon ha ha sido una una historia que ha seguido creciendo con nosotros todos los que nacimos por ahí de los años 80 porque la empezamos a vivir en los 90 con mucha intensidad somos muy fanáticos nos gustan nos divertimos con la caricatura y de ahí nos abre un mundo impresionante los que jugamos los juegos en game boy y todo eso de ahí se nos abre un universo sensacional y la verdad es que qué padre que alguien que tiene tanto cariño por esto haya compartido parte de la colección y hayas traído algo tan espectacular y tan maravilloso y además explicándonos esta parte de la escala que te hace ver el mundo pokemon de una forma única no si es la verdad lo que lo que trato de que pokemon empiece a labrar a tallar este piedra para que todos empecemos a participar hay mucha gente hay mucha comunidad y los invito a todos a que se integren hagamos un grupo y hagamos yo he hecho muchos amigos este con este hobby y es algo que me encanta del coleccionismo yo nací y me dieron un juguetito de un pollito de los de cuerda este pikachu me lo regaló una de mis tías que falleció y ahí lo tengo y es algo memorable para mí y como coleccionista en serio todavía tengo jedi luchadores mickey mouse entonces este pokemon es es este la última pieza de colección de la colección digamos y quiero cerrar así que con brocha de oro y que siga creciendo pues qué padre de verdad muchísimo gusto la verdad que además vengas con tu familia que te acompañan al evento que puedas compartir es bien bonito esto porque es la forma en la que compartimos la forma en la que podemos demostrar que el coleccionismo es algo hermoso algo sano algo que nos une que nos hermana y que además nos hace pues estar en un evento como este si es este la hermandad del ser humano los valores lo que nos convierte y lo que nos hace sentir y valorar la vida no y como tiene mucho de la historia de 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 la humanidad hay hay pokemones mexicanos como que representan por ejemplo rayquaza es nuestro quetzalcóatl mexicano jaulucha nuestro símbolo nacional entonces este tenemos para mucha tela para cortar eso es increíble y bueno pues muchísimas gracias por haber compartido su colección es un orgullo y gracias a ustedes juego amigos por acompañarnos esto ha sido sensacional estar visitando coleccionistas vamos a ver algunos otros por aquí en esto que es la expo por coleccionar de juegos sujetes y coleccionables